Ok, una vez más trataré de hablarle a un celular Bueno, son las... que serán las... son las cuatro y media del domingo 20 de septiembre del 2015 Y acabo de terminar el evento que iba a llevarse a cabo dentro del Centro de Educación Internacional Eso de los países y todo demás Primeras impresiones Este era un evento en el que iban a venir estudiantes de colegio Para tener contacto con los diferentes estudiantes internacionales de diferentes países Incluyendo países de habla anglosajona, angloparlantes, así como hispanohablantes Como Ecuador o México Por lo que puede ver, había gente de China Gente de... bueno, yo como ecuatoriano el único Gente de México... un chico de México Gente... sí, de China, de México, de Ecuador Y bueno, como siempre, la mayoría de Estados Unidos Entonces no era un día como que... en el que se tenía que hablar inglés Pero obviamente era el día... o sea, tenías que hablar como que el idioma inglés Un poco básico para que la gente pudiera entender Sí, es que tu japonés no era... no era fluido Si tu japonés es fluido, entonces este día hubiera sido perfecto sabiendo japonés Se acercaron bastantes estudiantes de colegio Con sus madres algunos, otros solamente con sus amigos Y simplemente querían este... conversar acerca de la vida afuera y todo lo demás Este... yo había preparado unas diapositivas Bueno, espero que se me escuchen por el viento que hace Había preparado unas diapositivas acerca de Ecuador Y ahora les explicaba en inglés cómo era la vida en Ecuador Las diferentes regiones, el dinero que utilizamos, el idioma Pero ya que teníamos como 15 minutos para poder explicar todo Ya hice como 60 malditas diapositivas No pude explicar todo en 15 minutos a todas las personas que yo tenía que hablarles Así que simplemente hice el resumen Pero incluso con el resumen y todo demás Tenía que utilizar palabras en inglés un tanto... difíciles para los japoneses Y ellos como que... ajá, 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 ajá Es como que... yo... o sea... se sentía... era un aire de que... de que mierda Ese ajá, ajá, es de que no te estoy entendiendo en culo Pero yo... ajá, ajá, pero bueno Entonces yo seguí... seguí... hablando inglés Entonces... ya que voy a estar participando en futuros eventos así mismo en inglés Pero diferente... para un colegio... o para otro colegio Para... en la escuela Con esta... con este evento aprendí Que ciertamente a pesar de haber explicado eso en mi... en un anterior video De que el inglés aquí no se habla mucho Mierda, en serio, el inglés aquí no se habla Los japoneses que vinieron acá Y que supuestamente estaban interesados en estudiar afuera Este... todos concordaban en que el inglés para ellos es demasiado difícil No se diga... bueno... no se diga otros idiomas como el español Aunque el japonés y el español suenen fonética... sean fonéticamente muy similares Entonces... mi primera impresión es como que... o sea... no puedo... no... o sea... no puedo... es que es muy... o sea... es... es muy difícil creer que estos... o sea... que los japoneses... se les haga tan difícil entender el inglés O sea... yo hablando el inglés... con la idea de que ellos me estaban entendiendo y ellos así no entendían un culo Entonces como que me sentía el maldito payaso gastando saliva y... y ganas... o sea... estoy gastando saliva de ganas y cagándome la boca Mmm... no soy de las personas que hablan mucho... no soy de las personas que salen mucho... eh... no soy de las personas cariñosas... y mucho menos que sonríen demasiado Así que este evento... como que me tengo que forzarme a mí mismo mismo... a sonreír... y a ser... activo... y... enganchar a las personas... pero... me resultó difícil... ya que no soy como que muy... parlante que digamos... terminé con la... con la garganta destrozada... mmm... pero... creo que es un problema que Japón tiene que solucionar y... no sé... cuanto antes mejor... o sea... quiero decir... es... es un problema latente... o sea... aparte de la... de la baja... de la baja tasa de natalidad y de la alta... tasa de personas... en la tercera edad de Japón... el inglés... creo que es un... es un... es un problema así latente y demasiado importante para ellos... para solucionar rápido... si no estoy mal... el Tokio 2020... va a ser una de las olimpiadas... obviamente aquí en Tokio... y no sé... cómo va a ser Japón para... este... cómo... cómo le va a ser Japón para... este... dirigir a tantos extranjeros que van a venir acá a jugar... y todo... y todo lo demás... sé que hay... eh... ciertos... este... ideas de que por ejemplo Japón... no necesita tanto el inglés... sabiendo que... sabiendo que... sabiendo que... bueno... no es un país que dependa mucho de Estados Unidos... o algo así... y... pero aún así... para este tipo de eventos... y para conocer otros lugares... creo que... inglés es demasiado importante... vamos a ver si podemos cruzar... lo hicimos antes... sí... no Cheers... sí... no He den Books... no, así... sí... s... no auch... O sea que si no preguntaba me quedaba aquí para siempre Bueno Entonces sí El, el El japonés No, los japoneses necesitan inglés O sea, creo que sí Se llenará Sí, urgentemente Bueno, igual Creo que es uno de los problemas, por ejemplo, también Como que así de Ecuador también Que no hay mucha gente Que no mucha gente va a hablar un segundo idioma O sea, siempre y cuando, por ejemplo Tengo entendido, o sea Cuando yo era estudiante de colegio Yo sobresalía en inglés Y este Más que todo porque me encantan los videojuegos desde pequeño Y la mayoría de los juegos estaban en inglés Entonces eso me obligó A aprender inglés Para poder entender mis videojuegos Ahora que yo sé inglés Entender los videojuegos en inglés O los subtítulos en inglés Se me hace un poco más fácil Así que no hay problema Y quiero llegar a ese nivel con el japonés Para poder ver anime y doramas Sin tener que esperar los subtítulos en inglés Y peor aún La traducción al español Entonces, este Creo que le ayudaría bastantísimo a Japón Tener personas Que más o menos salen inglés Para este tipo de eventos Tipo internacionales Y esas cosas Bueno, entonces Esas fueron las primeras impresiones El El inglés Bueno Siguiendo Con un poco de mis anécdotas Aquí en En Japón Para hacer un poco de tiempo Usualmente cuando vas Cuando estás en Ecuador Bueno, o eso me ha pasado a mí Digamos Yo voy a un McDonald's Y ordeno Un combo cualquiera Yo gosto de una Big Mac Con una cola Y papas fritas Y bueno Yo tengo Entendido Eso se sobreentiende Que ellos te van a dar Algún tipo de salsa Como ketchup O Salsa de tomate Mostaza O mayonesa Si es que les pides Entonces solamente Eso se te da por centavo Que tú pides un combo Y si es que viene Con papas fritas Te van a dar Las salsas Respectivas Hay un McDonald's Aquí dentro Del campus De la universidad Ya he ido a comer allá Y obviamente He pedido Y es muy diferente Es muy diferente Es un poco diferente Porque Entras al McDonald's Y está como que Las No hay cajeras Usualmente en Ecuador Tú vas A un restaurante Está en la cajera Que te atiende Y detrás de la cajera Están las cocinas Y todos los cocineros Allí detrás Aquí en este En este McDonald's Específico Está como que Tú puedes ver La cocina Muy cerca Y cualquiera De las personas Que estén cerca Te pueden ayudar No sé Cómo describirlo Más gráficamente Pero bueno Yo ya he pedido Así un McDonald's Acá He pedido el combo Y todo demás Y te dan Igual Aunque vengan con papas Y todo demás Yo me he visto En la situación De tener que pedir Yo mismo Que me den salsa de tomate Porque si yo no les digo Que me den salsa de tomate Ellos No te ponen No te ponen en la bandeja Entonces O te tienes O tienes que pedir ese rato O tienes que levantarte De tu mesa Y pedir Ah mierda Necesito Salsa de tomate Y te levantas a pedir Y ahí Ahí te van a dar Al menos aquí En McDonald's Te dan como que Un pequeño Recipiente Que tiene El logotipo De McDonald's Y todo demás Hasta ahora He podido recibir Este O me han ofrecido Salsa de tomate Salsa barbecue Porque pide unos nuggets Y mostaza Pero no Hasta ahora No he tenido mayonesa Que es lo que más quiero Eso con respecto A McDonald's Así que bueno Creo que no es tanto problema Como creo Lo que te voy a contar Pero ahorita Resulta que el otro día Me fui a un KFC Este Supongo que McDonald's Es un poco más popular Que KFC Aquí Entonces Desde que pisé En Japón Por primera vez No había visto Un KFC Tan cerca Como los encuentro Más o menos así En Ecuador En la parte de Quito Entonces Pero hay muchos más McDonald's En cada esquina De lo que te imaginas Entonces Me voy al KFC Y Obviamente pido así Mi comida Y todo demás Y después Este En vista de que venía Con Con Papas fritas Este Los Este Tuve Tuve que Tuve que Tuve que pedir Tuve que pedir De antemano No quería pasar Lo mismo que McDonald's Entonces tuve que pedir De antemano Papas fritas No, perdón Tuve que pedir De antemano Las salsas No quería como que Ir A la mesa Sentarme Y levantarme A pedir A pedir Las salsas Entonces Este Le Ya cuando Cuando hice la orden Cuando hice la orden Trate de decirle en Japo En japonés Que querías Que quería mayonesa La cajera Me quedó viendo Con una cara de Con una cara de Que Ah May May Mayonesa Digo Mayonesa Quiero mayonesa Tomate que Aguanta un chance Aguanta un chance Y después se fue para atrás La cajera se Abandonó el puesto De la caja Se fue atrás A hablar Con una de las cocineras Que era la jefa De cocina No sé Y se pone a hablar En japonés Y más o menos Lo que entendí Fue como que Oye Oye Disculpa una cosa ¿Tenemos mayonesa? Y es como que Ella sí Sí, sí tenemos mayonesa Y es que Hay un cliente Que está pidiendo mayonesa Ah, mayonesa Sí Ya, pero Pero Y ahora O sea Hay mayonesa Pero ¿Cómo se la damos? Y después No, no, no sé No sé La cajera se acerca otra vez A mí Y me dice Dice Disculpa ¿Está bien si es que te pongo La mayonesa En una esquina de la bandeja? Y es como que Sí, sí Tranquilo No, no pasa nada Entonces Ah, ok Entonces Ella Cogió la mayonesa Consiguió la mayonesa Y Consiguió la mayonesa Y este me la puso En una esquina O sea En la bandeja En una esquina de la bandeja Que estaba O sea, obviamente Cogió un papel Y le puso en una esquina De la bandeja A la mayonesa Así un chorro Un chorro así de mayonesa Como que ¿What? O sea Estaba esperando a que me Dieran mayonesa Como que Que me dieran mayonesa Al menos en un tipo de recipiente O algo Pero no Me ponen el chorro ahí De mayonesa Entonces como que Me quedé como que ¿What? ¿En serio? ¿No tienen ni siquiera recipientes? Ya te digo Vas a un KFC Pides un combo cualquiera Y te pides con papas fritas Ellos te van a dar Obviamente Las mayonesas en sachet O alguna cosa Así Pero aquí en Japón No fue así Entonces tal vez sea En ese KFC en específico Tal vez No sé Te den salsas Pero no en todos los KFCs No tengo idea Pero bueno Eso fue lo Eso fue lo que me pasó Entonces es como que Si bien Lo que he aprendido hasta ahora Es que bueno Si Estoy comiendo McDonald's O no sé Burger King Tal vez sea lo mismo No sé Todavía ni de probar Lo KFC Si A mí me encantan Las papas fritas Entonces si Tiene El combo tiene papas fritas Pedir Las Salsas de antemano Solo por si acaso Solo por si acaso No te las den ese rato Y decir que Más o menos Las papas no son tan Tan diferentes Que digamos En el sabor Pero siento que Tienen un poquito Menos de sal Que las de Ecuador Tal vez sea No sé No sé por qué será Pero bueno Esa es Esa es mi experiencia Con los Con los restaurantes Hasta ahora Así que voy a estar Una niña aquí Entonces tal vez Tengo una historia Diferente que contarles Aquí Respecto a los Los restaurantes Y todos los demás ¿Qué más? ¿Qué más? Algo más Hay muchas cosas Que podría contarte Este rato Pero No No se me ocurre Alguna así cortita Como para el trayecto Que me queda Hasta llegar a la casa Siguiendo más o menos Con la experiencia De este Del día de hoy Esto me motiva Es una motivación Así para Para seguir aprendiendo Como que Japones así fluid Y poder comunicarme Con esta gente Que O sea Como ya te digo Desde que te bajas Del aeropuerto Parece que aterrizaste En otro mundo En otro planeta Así es Es demasiado Diferente Pero es interesante A la vez Usualmente Como les conté Vinieron Estudiantes De colegio Y A los estudiantes Que les pregunté Digo ¿En qué año estás? Y es como que Todos decían Segundo de bachillerato Lo que conocemos Como bachillerato En Ecuador Segundo de bachillerato Segundo de bachillerato Un año antes De graduarse Ellos vienen para acá Y les preguntaba ¿Y qué quieres hacer En el futuro? Dicen Todavía no me decís Como que ¿What? Yo más o menos Ya tenía la idea De qué hacer Cuando quería ser grande Al primero de bachillerato Pero bueno Eso depende de cada persona Igual Pero muchos de ellos O sea No pueden Hablar Inglés O sea Es tan Me pareció Tan Me pareció tan Pobre La La calidad del inglés Que ellos usan Que parecen En el inglés O sea Estudiantes de segundos De bachillerato Estudiantes de segundos De bachillerato Hablando Peor que niños El inglés O sea Demasiado impactante No No estoy diciendo O sea No estoy diciendo Que eso no pase en Ecuador En Ecuador Tranquilamente puede pasar Pero es difícil comunicarse Es difícil comunicarse Con gente O sea Es difícil ver Que un estudiante De segundos De segundos De bachillerato A punto de acabar El colegio No pueda hablar Al menos Un poco de inglés Ellos también Creo que pensarían Que es difícil Que yo Como un estudiante Universitario No pueda hablar Japones Entonces Es cuestión de perspectivas Más que todo Bueno Me estoy aproximando A mi ochi A mi casa Así que Creo que terminaré El video De hoy O de hoy Si de hoy Porque es el mismo día Aquí Muchas gracias Por ver Si tienes algún tipo De comentario Sugerencia O lo que sea Déjalo en la caja De comentarios Estaré muy gustoso De verlo Tu feedback O tu retroalimentación Me ayudará mucho Porque ya te digo No estoy acostumbrado A hacer videoblogs Así que Cualquier tipo De sugerencia O comentario Me vendría muy bien Para poder seguir Mejorando la calidad De estos De estos videos Muchas gracias Otra vez Y saludos Gracias